Un saludo. Grabo esta comunicación para darte dos noticias. Por una, mi cambio de destino, me han comunicado que el obispo ha pensado que el próximo curso, mi destino sea, Ordicia, Lazcano, Ataún, los pueblos que están en torno a esas poblaciones. Lo cual quiere decir que salgo de la parroquia de San José en la cual he estado ocho años. He cumplido ocho años y me iré a esa zona el próximo curso. Pero la segunda, el motivo importante de esta comunicación es el invitarte a una peregrinación. Como estamos cerrando la parroquia de San José donde me encuentro en la actualidad, pues hemos preparado una peregrinación, además, a unos lugares muy emblemáticos. Y te los presento brevemente. Si te interesa, a través de un WhatsApp o un correo electrónico, puedes pedir más información y te enviamos el programa y también la inscripción. Bueno, se trata de la parroquia de San José. Estamos en la unidad pastoral de Amara. Y como se cierra la parroquia de San José, el próximo curso, vamos a peregrinar a Cotiñac. Cotiñac es una población en el sur sureste de Francia donde San José se apareció. Una aparición aprobada por la iglesia, por supuesto. Y entonces vamos a peregrinar allí. En la película Corazón de Padre, vimos cómo se presentaba ese santuario de San José y tomamos ese compromiso, peregrinar a Cotiñac. Ese será el motivo principal o la primera estación, digámoslo así, de esta peregrinación. Pero le van a acompañar otros tres sitios emblemáticos. Vamos a acudir también a Parelemonial, que como habrás oído, el Papa ha dicho que sea un año jubilar, ya que estamos hablando del año de los 350 aniversario, en el cual el corazón de Jesús dio esos importantes mensajes a Santa Margarita María de Alacoc. Entonces, Parelemonial, allí iremos y nos consagraremos al corazón de Jesús. Pero no queda todo ahí. Iremos también a donde el cura de Ars desarrolló su misión pastoral, a la parroquia de Ars. Y allí pediremos, por intercesión del Santo Patrono, San Juan María Villanay, por las vocaciones, para nuestra diócesis, para toda la Iglesia, y por la santificación de los que hemos sido llamados. Ahí también os presentaremos un pequeño proyecto de oración para rezar por los sacerdotes, para rezar también por las vocaciones. Celebraremos la Santa Misa en la parroquia del Santo Cura de Ars. Y también vamos a ir a la Salet. Seguro que es lo más desconocido de todo lo que he dicho. Peregrinamos una vez con la Jornada Mundial de la Juventud, camino de Polonia, y fuimos a ese santuario en los Pirineos, entre Francia e Italia. Precioso, un lugar precioso. Bueno, pues allí también la Virgen se apareció y dio unos importantes mensajes, muy del día de hoy, con todo este tema del abandono que tenemos en la secularización de la Iglesia, de la celebración dominical. Pero hablaremos de todo eso en pequeños encuentros antes de la peregrinación a través de un canal que hemos creado, canal de WhatsApp, donde iremos compartiendo vídeos y durante la peregrinación van a ser cuatro días con esos cuatro santuarios. Por lo tanto, a los santuarios iremos a orar, a rezar, a consagrarnos a San José, al corazón de Jesús, a invocar a la Virgen María o a pedir las vocaciones en Ars. Pero en el camino, en los traslados de un santuario a otro, os iré explicando todo lo que vamos a ver para no perder el tiempo allí con explicaciones, sino a través de pequeños documentales y de esas explicaciones nos preparamos en el traslado de un lugar a otro y allí podremos disfrutar de esos ratos de oración, de celebraciones, etc. Se me ha olvidado decir que camino a Cotiñac haremos una parada en la ciudad medieval más bonita de Francia, quien, bueno, la habéis visto en muchas películas, Carcassón, pero tendremos ocasión no sólo de comer allí, sino también vamos a intentar celebrar la Eucaristía en la Catedral de Carcassón para visitar esa preciosa ciudad con sus setenta y tantas torres medievales. Bueno, eso y más en esa peregrinación de la última semana de agosto. Si quieres más detalles, nos lo pides. Te ponemos en este vídeo el WhatsApp donde está también ese canal de WhatsApp para poder ver todos los vídeos que ahí hemos subido. Que Dios te bendiga. Me encomiendo a tus oraciones para este nuevo destino que la Iglesia me encomienda para el próximo curso. Cuento con tus oraciones. Estoy muy cerquita de San Sebastián, la familia pastoral en San José, en Amara, en los lugares donde he estado colaborando con vosotros hasta ahora. Pues a partir de ahora, rezo por todos vosotros y me tenéis para cualquier necesidad, por supuesto, en Ordicia y en esos pueblos del entorno. Que Dios os bendiga a todos. Y para los que nos veamos en esa preciosa peregrinación del final del mes de agosto, nos vemos allí en la preparación, en la peregrinación y en esos lugares tan emblemáticos. Que Dios os bendiga a todos. Feliz verano. Cuento con vuestras oraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!